Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Y como estáis viendo estoy aquí con un montonazo de suscriptores Madre mía, que acabo de salir del garage y no me había dado cuenta ni que había un tío aquí con un helicóptero Mira, me he suicido, me he suicido Bueno chicos, como digo, en este caso estamos aquí en un nuevo vídeo con un montonazo de suscriptores Que he invitado aquí a la sala Y os vine a traer nuevas noticias, la verdad, en este vídeo os vengo a hablar Madre mía, ¿por qué tanta gente con mi misma ropa, tío? No lo sé, bueno En este caso, en este vídeo os vení a hablar un poquitín sobre mis redes sociales Y sobre todo sobre una nueva crew que ha abierto en GTA V Online Bueno, no nueva crew, no, sino mi primera crew que ha abierto en GTA V Online Ya que realmente nunca, no sé, nunca había inspeccionado por ahí en Social Club Ni en el tema de las crews, nada de eso Y no sé nada, ni cómo va, ni nada de eso Ayer por Twitter pregunté cómo crear crews y todo eso Y la verdad es que hubo mucha gente que me... Madre mía, que me matan la cosa esa del helicóptero, tío Como digo, ¿por qué no me puedo montar, tío? Bueno, no lo sé Ayer por Twitter pregunté cómo hacer las crews y todo ese tema Y la verdad es que hubo mucha gente, por cierto, voy a sacar un coche Que me lo explicó y tal Bueno, si no me atropellan, se podré sacar el coche Y como digo, pues me lo explicaron un montón de gente y tal Como hacer una crew y eso Y al final, pues, me la terminé creando Me terminé diciendo, venga, voy a crear una crew para todos los suscriptores Para que podáis jugar la mayoría de personas conmigo Entonces, pues, como digo, me he creado una crew La cual la tendré justamente abajo en la descripción Y entonces, pues, toda la gente que esté en esa crew Pues según tengo entendido Cuando yo vaya a jugar, yo que sé, una partida a muerte Una carrera, cualquier cosilla de estas Pues si le doy a invitar a miembros de la crew A todo el mundo que esté unido a mi crew Pues automáticamente le mandan una notificación Y entonces, pues, aunque no me tengáis agregado a la play Pues os podréis unir a lo que viene a ser la partida Entonces, pues, creo que es una herramienta bastante, bastante chula Para todos los suscriptores y tal Y realmente no sé cuál es el límite de... Bueno, de personas que pueden estar en la crew Y me han dicho, bueno, me han dicho que se puede aumentar algo de eso Así que si sabéis más o menos de cómo va la crew y todo ese tema Si alguien me deja por ahí abajo una especie de... No sé cómo decirlo, una especie de esquema De diciéndome cómo van las crews y todo ese tema La verdad es que lo agradecería bastante, ¿vale? Y bueno, pues, eso por una parte Hablando sobre las crews y eso Que ya me he creado una crew Y como digo, tendréis el enlace en primer plano Justamente abajo en la descripción Por si queréis uniros, que por el momento hay muy poquita gente Ayer lo publiqué por Twitter Y por Twitter, pues, la verdad es que hay poquita gente Así que ahora, bueno, los primeros que se unan Porque, bueno, como ya sabéis Madre mía, chaval, la explosión que ha habido ahí Bueno, como digo, las crew tienen un máximo de gente Así que los primeros que se unan, pues, serán los que estén Y, no sé, a medida que se vayan llenando y tal Pues iré creando diferentes crews nuevas Para que la gente se pueda unir Pero bueno, como digo, eso por una parte La siguiente parte del vídeo es que os quería comentar Mis dos redes sociales que tengo, ¿vale? Tengo Facebook y Twitter El Facebook, siendo sinceros, no lo utilizo para nada Pero bueno, si queréis darle me gusta a mi página de Facebook Y seguirme en Facebook Como cojones se diga que no sé ni cómo va el Facebook Y nada de eso Pues lo tendréis justamente abajo en la descripción También abajo de la página de la crew, ¿vale? Y también, por último, quería comentaros Mientras me doy por aquí vueltas con mi supercentor No, madre mía, como esquipo a los coches, ¿eh? Y como digo, pues, quería comentaros también El tema del Twitter, ¿vale? El Twitter es algo importante Que quiero que me sigáis Porque sé que hay mucha gente que tiene Twitter Pero que no echa cuenta Y al final no me termina así que ni nada de eso Y a toda esa gente quería decirle que sí Que me siga Porque por ahí pongo un montonazo de cosas Es más, últimamente Estoy haciendo por ahí un montón de encuestas Un montón de cosas Preguntando qué queréis que suba al canal Qué día queréis que lo suba, etcétera, etcétera Madre mía, tío La primera vez que veo a un Dubstar Saltando por arriba de un maldito helicóptero Madre mía, vaya cocheja Me acabo de pegar el helicóptero, tío Pues como digo, madre mía Aquí hay un bucaque de coches que flipa, chaval Flipante Como digo, chicos Pues eso Que me sigáis en Twitter Si tenéis Twitter es súper importante Porque me voy a montar en el Dubstar este hombre Ah, no, que no hay conductor, ¿no? Sí, ahí Madre mía A ver, me voy a montar No, no, no Eh, que me quiero montar, tío Ahí estamos A ver dónde me lleva Madre mía, tío Haciendo breakdance encima de un Dubstar Lo nunca he visto Y como digo Pues si me queréis seguir por Twitter Pues lo agradezco un montón Porque, por ejemplo Justamente ayer puse dos encuestas Y la verdad es que tuvieron 200 votos Las encuestas y tal La verdad es que son muchísimas Así que la verdad es que me gustaría que me siguierais todos Y por ahí pongo un montonazo de encuestas Por ejemplo, pregunté Qué era lo que más os gustaba del canal Y todo el mundo ahí opinando La verdad es que estuvo bastante, bastante chulo Y eso pues lo hago más que nada diariamente Así que Seguidme por Twitter Que no vais a arrepentir Así que nada más chicos Nada más por mi parte Estaba aquí con suscriptores Digo, mira Voy a grabar un vídeo de esto Que nunca viene nada mal para el canal Y la verdad es que nunca había grabado un vídeo Diciendo sobre Bueno Enfocado totalmente a lo de las redes sociales Y sobre todo Lo he hecho porque me he creado la crew esta Por si queréis uniros y tal Entonces bueno Pues vamos a liarla por aquí un poquito Antes de ir, ¿no? Desactivar el modo pasivo Y O sea, habéis visto que todos los gameplays Todos los suscriptores me matan Siempre me están matando a mí Así que Ahora voy a tomar yo un respiro Madre mía, tío Es que están todos aquí Madre mía Voy a tomar un respiro Y voy a meterle un par de escopetazos a cada uno Qué malo soy, tío A ver Traca Madre mía, tío Pobrecillo O sea, es que en verdad Ellos siempre me matan Vale, ya me van a matar O sea, era obvio Bueno chicos Pues como digo Esto ha sido básicamente todo Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un like y favor Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos la próxima Adiós